El siguiente libro, y el primero escrito aquí en Torrella de Mongri, se titula Galería de Fantasmas, se publicó en 1988. En ese libro voy a leer un poema que no considero, ni con diferencia que sea de los mejores del libro, pero que sí tiene para mí una curiosidad, que fue el último poema sentimental, de alguna manera, que he escrito en mi vida. Después de los años ya me han impedido volver a esos sentimientos. Se llama En una estación de madrugada. Recuérdalos, antes que el alcohol se los lleve, o la memoria los maquille y confunda, antes que sean sueños olvidados, las huellas de una piel en otra piel borradas. Recuérdalos por encima de la bruma y la noche, bajo las luces de neón fantasmales, frente a vías de metal silencioso, sin trenes, sin adioses, ni destino. Recuérdalos porque no te esperaban, ni nada te pedían, ni tú a ellos tampoco, porque todo era inútil, absurdo y a destiempo, derrotada ternura y sombra de tu vida. Recuérdalos y besa otra vez aquellos labios, su empapado aliento, la lengua sorprendida, su frágil materia húmeda, aquellos labios, que tu boca imagina, recuérdalos.